¿Qué tal amigos? Les habla y les saluda Rubén del Grupo Organización X. Quiero, bueno, mandar un saludo muy grande, mandar muchas fuerzas, muchas bendiciones a toda la gente de Cauquene y a toda la gente de los alrededores. Bueno, he visto todo lo que está pasando y por el asunto de esto de los incendios y de toda esta problemática que ha perjudicado a muchísima gente y muchos se ven damnificados. Así que yo quiero decirle a toda esta gente amiga, porque yo he estado allí en Cauquene, estuve cantando para un fin de año, creo que fue el año pasado que estuvimos ahí presentándonos con el grupo. Entonces me he llevado el cariño de todo el público y la verdad que amo a toda esa gente que quizás muchos estarán sufriendo. Así que les mando un beso muy grande, muchas fuerzas, muchas bendiciones a seguir creyendo que esto va a pasar y que todo va a volver a estar normal. Muchas bendiciones, que Dios me los bendiga y a seguir adelante con fuerza y con todo, con todo, con todo el espíritu arriba. ¡Fuerza!